El titular de los servicios de salud en Zacatecas, Raúl Estrada de I, puso en funcionamiento de manera oficial el programa de afiliación y reafiliación al Seguro Popular en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Zacatecas. Tenemos una gran cantidad de reafiliaciones y afiliaciones para este año, tenemos aproximadamente 334 mil aproximadamente reafiliaciones en este año, ya llevamos como el 30% hasta este momento y que necesitamos de toda la batería que tenemos el señor Efraín Chávez que está aquí presente, bueno pues es el subdirector de reafiliación y decirles bueno pues que él y su equipo está trabajando intensamente, tenemos ya, ya tenemos gente que nos está ayudando de los tecnológicos, ya hicimos convenios con los tecnológicos y en este momento también en su servicio social de estos muchachos nos van a ayudar a esta tarea titánica de reafiliar esa gran cantidad en el estado. La reafilación pretende que todos los que ya estuvieron afiliados en el pasado tengan nuevamente su póliza vigente. La gente que no está afiliada que se afile y sobre todo la gente que ya está afiliada que esté revisando su póliza para que en un momento dado si su fecha está por terminar, que son esta gran cantidad de afiliaciones y reafiliaciones, pues tengan a bien acudir a nuestros módulos, que vayan a nuestros módulos para nuevamente reafiliarse al Seguro Popular y no quedar exentos de este beneficio que da los servicios de salud a través del Seguro Popular. Con imágenes de Francisco Leandro Gabriel a Rodríguez NTR.